Marisol de la Fuente, nuestra familiar de todos los viernes. ¿Qué has traído, Tito? No puedo creer que tenga que probar todo. De acá hasta acá, mucho. No, vamos a probar algo. Pero vamos a contar de todas un poquito. Porque, ¿te gusta la cerveza un poquito? Tengo unas portas. Sí, ¿viste cómo sabés? Tengo unas portas ahí para que probé. Sí, claro que sí. Acafeinada, que tiene café. Sí, como chocolate, ahumado. Bueno, la semana que viene, el 16, 17 y 18, ocurre cervecear, que es una fiesta de la cerveza artesanal. Más de 30 productores, cursos, talleres para los que quieren aprender a hacer cervezas. Es en octubre, por lo general, el October Fest. Bueno, ese es el October Fest, pero la fiesta de esta cervecear va a ser la semana que viene en la rural y va a estar buenísima porque los que vayan van a poder probar alguna de estas cervezas que tenemos y muchas más. La idea es no solo dar a conocer proyectos artesanales de Argentina, sino también que los que tengan ganas de aprender puedan ir a las charlas, a los cursos, a los talleres, que se van a estar dictando para que aprendas a cocinar cerveza, aprendas sobre lúpulos, aprendas sobre maltas. Y me parece súper interesante que también está asociado a promocionar productores locales. Todo artesanal, obviamente. Especialmente todo artesanal. Nosotros hoy acá tenemos cuatro productores de distintos lugares, con distintos estilos. Tenemos tropel, donde tenemos... Cuatro elementos lleva la cerveza artesanal. Claro que sí, es así. El lúpulo, la cebada, agua... Malta, malta. No, y malta y la... Malta, agua, levadura. Levadura, ahí está. Y la cebada. Claro. Bueno, con esos elementos... Viste, como que hicimos la temporada con patacuádicos. Claro, claro, claro. Malta, agua, levadura y lúpulo son los elementos. Y con eso podemos hacer cervezas riquísimas. Entonces vamos a arrancar, porque de todas las que tenemos, voy a elegir algunos estilos que son un poquito diferentes para que los conozcamos un poco más. Muy bien. Así que voy a arrancar por tropel. ¿De dónde son estas? ¿Vos nos vas a contar? Sí, claro. Por ejemplo, acá tenemos capricho, en el caso de tropel. Estos son ocho amigos de Luján, que ahora quedan seis de ellos. Y es muy interesante, esta es una cerveza que no es muy amarga, tiene un Ibu de 18 y 6.5 de alcohol. Sí, tiene un poquito más de alcohol. Y es una honey. Vamos a arrancar por algo suave. Ah, la de miel, ¿no? La honey es la que tiene miel. Exacto. Y lo que tiene es que va a ser muy liviana, muy fresca. Y vamos a lograr ahí sentir esa mezcla de la malta y de la miel. Este, de estos chicos que, como te digo, nació en Luján. Y los nombres son lindos porque dice paranoia, innomable, capricho. Porque tiene que ver con las características de personalidad de cada uno de los miembros del grupo productor. Ah, mirá vos. Mirá qué buena idea. Entonces, los colores, los nombres y todo fue elegido en base a cada uno de los ocho integrantes originales. No fue un capricho, justamente. No fue un capricho. Se ve que tenemos algún miembro caprichoso. A ver. Y ahí va. Fíjense, voy a mostrar a la cámara un color bien clarito. Por ejemplo, estamos hablando de un estilo honey, que mezcla la malta con miel. ¿Y qué presencia tiene la miel acá? Sí, claro. Porque en algunas no, ¿eh? En algunas no. Y la idea es que en las honey... Es básico, pero acá tiene bien presencia de miel. En las honey se supone que la miel se tiene que sentir, no como dulzor, pero sí con estos descriptores aromáticos que sentimos en la nariz y en la boca. Perfecto se siente. ¿Te gustó? Sí, mucho. Mucho. Vos decías que la cerveza, bueno, es agua, lúpulo, levaduras. Y cebada. Exacto. Y la realidad es que además 90% es agua. Claro. Por lo cual suele... Ahí está del fondo. Claro, me dicen. La cerveza es 90% agua y eso también hace que sea muy bebible, muy fresca. Los catadores saben todo. Los catadores de acá atrás tienen todo clarísimo. Por lo cual, en estos estilos jóvenes, acuérdate que, bueno, vos lo sabes muy bien, hay estilos ale y estilo lager en las cervezas. Los lager tienden a ser más suaves, los ales son los que tienden a ser un poco más profundos. Y ahí estamos viendo cómo enlatan los chicos de Tropel. Fíjense, la máquina enlatadora, me parece súper interesante. Fíjense, ahí estamos viendo una de sus latas. Ellos tienen más de siete variedades. Muy bueno. Y todo, ahí como lo vemos en el video, súper artesanal, muy a mano, pensando en la mezcla, pensando en las maltas, pensando en los lúpulos. De ellos, te voy a pasar a otro estilo, porque este es honey bien fresquito y bien suave, ¿no? Muy fácil de maridar, para la picadita, para las rabas. Ah, para la rabia y la picada, ¿no? Fuico. Está bueno, sí, claro. Con esa sensación dulzona de la miel. Nos vamos a ir a un estilo diferente que ellos también hacen, la indomable, la English Porter. Acá ya el Ibu, el amargor sube a 27 y alcohol 5.3. Y este es más tu estilo. A ver qué te parece. Sí, porque es con notas más complejas de la malta, parecen los tostados. Bien morocha, ¿no? Bien morocha. Pensemos que el estilo Porter está muy asociado históricamente a lo que se consumían los puertos en Inglaterra, estilos más fuertes. Hay algunas historias que dicen que eran mezclas de distintas cervezas. Por lo cual, vamos a encontrar intensidad acá. Voy a mostrar ahí para que se vea el color. Tiene el aroma de café también. Y vamos a ver, me parece que en este tipo de producto sentimos... Y no es tan fuerte, ¿eh? No, sentimos esa sensación más de tabaco, un poco de cacao, un poquito de ahumado. Fíjate que aparece café. Tiene que ver con el estilo. ¿Esa se consigue fácil? Esa se llama Inromable. Es una English Porter, sí. Todas estas cervezas lo que tienen bueno... ¿Dónde las conseguimos? Es que las puedes conseguir en los sitios web de estos productores. Ellos venden online, están en algunos bares. También dice, mirá vos, tenés razón. Y este estilo Porter, como dice ahí en el graf, caramelo, café, chocolate. Sí, chocolate. Y fíjate que si no nos dijeran, no nos pondríamos a evaluar si es artesanal o no, digamos. Viste que hay mucho prejuicio con esto de... Hay cervezas artesanales de todas las calidades. Todas estas que vamos a probar son primerísima calidad, materias primas de calidad y estilos bien marcados. Probamos una Honey con esa nota bien marcada de miel. Ahora probamos una Porter con el café, el caramelo y el cacao. De los chicos de Tropel que van a estar en la feria, obviamente todos estos productores... ¿Y dónde me dijiste que son ellos? En el caso ellos son de Luján. De Luján, ajá. Sí, en el caso ellos son de Luján, producen ahí en Luján y actualmente son seis socios. Mirá vos. Sí, que están trabajando juntos y todos estos productores van a estar en cerveciar en la feria de la próxima semana. Perfecto. Bueno, nos vamos a mover a otro productor que se llama Laurus y vamos a arrancar probando una de las cervezas que es como rara porque no es lo más habitual, que es una sour que se llama Pinky Cerebro. ¿Qué quiere decir? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Pinky y a Cerebro, miren. Aparte me parece muy divertido esta idea de que pueden usar personajes, usan colores, ¿no? Esto es una sour y yo voy a volcar bien para mostrar el color, vamos a ver que es rosadita. Sí, es rosada, mirá. Porque está ahí, ahí la voy a mostrar, a ver si la pueden ver ahí. Perfecto, a ver si se llega a ver a la cámara. Ahí está, si no levanto yo, perfecto. Acá tenemos mora, frutilla, maracuyá, arándanos y esta nota sour. Dulce debe ser. No es dulce, es sour, es ácida. Originalmente las cervezas eran más parecidas a esto. Se hacían con frutas, eran bien ácidas, tiene un sabor raro. Sí, diferente. Diferente. ¿Y esto con qué? Y esto es más para tomar solo para mí. Primero decime la porter esta, ¿con qué? La porter yo me parece que acompaña platos, una, no sé, una lasaña de vegetales o incluso con bolognesa, me parece que una porter es una buena compañera. Y esta no, esta es más para tomar fresquitas solas. Sí, porque fíjense, ahí como dice gra, frutilla, maracuyá, frambuesa, arándanos, moras, un estilo sour que es bastante más... Más como un refresco, parece. Muy refrescante, exactamente. Tal cual. Que por ahí no lo asociamos tanto a una cerveza, pero que en otros países es realmente un estilo muy consumido por esto de lo refrescante, ¿no? Claro. Y en este caso estamos hablando de los chicos de Laurus, que también productores artesanales, que me parece súper interesante. Y de ellos vamos a probar una IPA también, para ver que hacen dos estilos diferentes, ¿sí? Ajá, bien. Acá tenemos la IPA Yankee, a ver si se ve ahí. A ver. ¿Se llega a ver? Ahí está, lo voy a subir un poquito. Perfecto. Esta, la IPA Yankee, estamos hablando de una IPA, una Indian Pale Ale. ¿Y esta con qué nos vamos a encontrar? Y nos vamos a encontrar las Indian Pale Ale, voy a poner a Pinky Cerebro ahí de regreso. Son cervezas, obviamente de estilo inglés, que tienen una cosa más lupulada, más fuerte en algunos casos, más amarga sobre todo. ¿Por qué? Porque fueron pensadas originalmente por los ingleses para llevarla a sus colonias, por eso lo de Indian Pale Ale, las colonias indias, y necesitaban una cerveza que aguantara el trayecto en barco y llegara en condiciones, entonces en general son bien marcadas en términos del lúpulo, de lo vegetal, y fíjate, a ver, vamos a hacer chinchin, fíjate que te aparece una nota muy vegetal, con una nota medio como cítrica incluso, y tenemos un nivel distinto de amargor, sí, acá en este caso estamos hablando de un amargor bastante más elevado, fíjate que la anterior no tenía nada de amargor. No, nada, al contrario. Era fresca, frutada, con esta idea del sour que es la acidez. Con el lúpulo como protagonista acá también, ¿no? Y acá tenemos el lúpulo como protagonista, esa nota como vegetal, como más amarga cuando la probamos. Esta, obviamente, tiene una complejidad de sabores distinta que la que probábamos antes, ¿sí? Bien, se va llenando acá nuestro bol. Sí, se va llenando el bol. Bueno, y como no podemos probar todas, ellos tienen algunas otras como la Irish Red, acá también, un estilo escocés que es muy rica. No la vamos a probar esta, pero sí quería mostrar que linda la latita también, lo que decíamos antes de, hay mucha creatividad puesta. Sí, claro, exacto, sí, 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 exactamente, es un estilo también de cerveza que se hace. Sí, claro. Me voy a mover ahora a las de Lumpen, Lumpen es un productor que produce en Pompeya. Ah, mirá, es más allá de la inundación. Es muy interesante, Pompeya es más allá de la inundación, tiene estas latas raras, ¿no? Que son los Lumpen, que están ahí, jacos, nubes. Claro, me parece, ahí como que aparecen estos personajes en la huayca, en la jaco, en la dud, que es la de avena. Que se dieron los apoyabasos también, mirá. Nos dieron los apoyabasos también. Acá. Y en este caso me parece que esta piola, la idea está de pensar productor en la ciudad de Buenos Aires, Pompeya, ahí está, Mojadí, desde 2011 en el caso de ellos, produciendo también varios amigos y ellos se caracterizan mucho por estilos como exóticos, ¿no? Exóticos en el sentido de búsqueda de cervezas ancestrales y ese estilo. Yo traje, hice una selección con ellos de algo no tan raro para que lo podamos pasar un poco mejor. Así, por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, vamos a probar esta que está acá, a ver si se llega a ver, que es la que tiene la huayca, que es la que es muy fresca también, tiene hibiscus, es una American Pale Ale. Las American Pale Ale se hacen con maltas americanas, ese es el estilo original. También vas a ver que es bastante fresquita esta por sus características, por esto tener este hibiscus que le da también el color rosadito, la voy a mostrar ahí también para que lo vean. ¿También con amargor no? Esto un poquito menos. Menos que la IPA. Pero no quise mezclar productores, por eso como que vamos salteando de por ahí más suave, más intenso. Pero fíjense, colorcito también, esta tiene hibiscus, es una American Pale Ale de la gente de Lumpen. Salute. Vamos a probarla. Y fíjate que es un sabor raro. Es fresco, es muy livianita, aparece la nota atrás como del hibiscus, pero muy, muy suavecita. Es como, esta es peligrosa. Para tomar 700. Para tomar sin parar. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, son estilos, ¿no? Hay gente a la que le gusta más suave, hay gente a la que le gusta la más intensa. Sí, claro. Por eso, vamos a probar de Lumpen también, la voy a mostrar ahí a la cámara. Está más intensa, más suave. Y acá vamos a ir por una diferente, la DUT, que es la de avena, es una ale, y vas a ver que es más, a ver, ahí, que es más oscurita, ¿sí? Dice, la lata dice... ¡Cur! Birra, esta es oscura, oscura. Dice, birra y arte, porque ellos, muchos de estos dibujos que vemos en sus latas son o cuadros, o fotos, o artistas, o conexiones con cuestiones que tienen que ver con lo artístico. Lo interesante es que esto es de avena, ¿sí? Esto es una oatmeal stout, es una cerveza stout, que son de las más intensas inglesas. Ahí lo dejo quieto para que se vea el color. ¿A qué temperatura se toma esta? Esta se toma un poquito más arriba, entre 8 y 9 grados. Cuando vos tomás una ale que tiene cuerpo, volumen, acá, fíjate que la espumita es cremosa y todo, tratás de tomarla entre 8 y 9. Por ahí, las más livianas, las lagers, se toman un poquito más fresca, a temperatura de heladera, 5 grados, 4 grados, 6 grados. Esta es cuando vos ya tenés más volumen, estás pensando en mareajes más complejos. ¿Con qué? ¿Qué comemos con esto, no? Es fuerte, tiene cuerpo. Esta es fuerte, esta se va con una carne, esta puede ir con un cordero, esta puede ir con un asado, tenemos café, sentís el café que te cae en la boca, mucha sensación de café en la boca en esta cerveza. Me sopla acá, vos decís, para cocinar también sirve esta cerveza. Sí, claro, para hacer una carne a la cerveza queda excelente y te transmite, ¿qué pasa cuando uno cocina con alcohol, con cervezas, con vino? Obviamente el alcohol se va, lo que te quedan son esos descriptores aromáticos y de sabor que son propios de la composición de la bebida, es lo que te impregna la comida, esa carne, con ese pescado. Por eso está bueno siempre usar productos, vieron que uno guarda en la heladera el vino que pasó y dice, uso el que está feo, uso el que está pasado. Siempre digo, no está mal, pero uno debería cocinar con algo que se tomaría o que está en buenas condiciones, porque si no, está usando algo que por ahí le va a aportar algo, claro, le va a aportar algo que no está bueno a la comida. Interesante la gente de Lumpen, desde Pompeya, produciendo. Y ahora me voy a ir a una cervecería que me encanta, que ya estuvimos muchas veces por acá. ¿Ah, ya estuvimos? Sí, que es la gente de Beer House, que con su osito divino, ahí la voy a mostrar, y perdón que la moví, ahí la vamos a mostrar. La mejor cerveza argentina, gritan desde el fondo. En este caso es una Indian Pay Lane, y por ahí tenemos el videito, los chicos que son muy graciosos, ahí está, el videito de Beer House, con todos los amigos por ahí, tomando su cervecita con sus tanques. Ellos tienen en Martínez su planta, los chicos de Beer House, sí, producen unos 150 mil litros, son muy graciosos porque esos son ellos actuando para el video. Y por ahí, no sé si lo vamos a llegar a ver, esta superstar hicieron todo un ejercicio de mandarla a la estratosfera, y por eso le pusieron este nombre con un globo, la mandaron a la estratosfera. Y por volver al futuro, que tuvieron los chicos recién, mirá. Ahí va, a mí me parece que viene la parte de la Beer House presenta, y viene el DeLorean con los pelos, sí, mirá, escuchá, y hacen todo como una pantomima de lanzamiento, por supuesto. Sí, mirá, genial. Una IPA en el espacio, que es esta que vamos a probar, y ahí vamos a ver seguramente que vemos la lata volando por el aire. A ver, de nuevo. Ahí está, vea, profe, volver al futuro. Viste que está, ¿viste que está? Tal cual. Está de vuelta un productor nacional, artesanal, son cuatro amigos que empezaron haciendo unas cervezas en el garage de una casa, y hoy producen más de 150 mil litros de muchos estilos de cervezas, y ahí seguramente, bueno, vamos a ver cómo la mandan a la estratosfera, a la Beer House Superstar, que es una IPA, una Indian Pale. Qué buena idea, ¿eh? Son muy geniales. No, me mal. Son muy geniales, con la cámara, ahí va la lata, y bueno, se llamaba así, había que hacer algo diferente, había que tener una conexión con la estratosfera, y ahí está, y vamos a ver qué llega la estratosfera a la lata de la Superstar. Bueno, una IPA de vuelta, vamos a ver qué es distinta a la IPA que probamos antes, porque obviamente dentro de cada categoría de cerveza, o de cada estilo de cerveza, exactamente, hay modificaciones, ahí va, mirá, con sonido y todo. Fue y volvió la lata. Bueno, claro, como pasa con los vinos, nos encontramos que hay distintas maltas, distintos lúpulos, y obviamente, aunque el esquino y el proceso productivo se fije en que tengamos cierta grabación alcohólica, cierto nivel de amargor, el toque personal lo pone el productor. No es tan amarga como la otra IPA que probamos antes. Pero la IPA tiene esta característica luculada siempre, lo que pasa que, bueno, en algunos casos, como este, son aromas un poco más frescos, y en otras van con aromas más vegetales y más intensos, y fíjense también, esta es muy clarita, fíjense que puede haber intensidad y una cerveza clarita, este, también. Muy bueno. Vamos por la última, para cerrar, o la anteúltima, en la última se las cuento nomás, esta es un estilo inglés, es un estilo scotch, también, a ver, ahí, para que se vea bien, la Ness, es una Scottish Ale, cerramos con un estilo que te gusta, Diego, bien maltosa, y el osito que vemos por ahí de Beer House, porque ellos están muy inspirados en la cerveza que se hace en California, y el osito es como una representación muy interesante de ese lugar en el mundo. Está bien oscurita. Oscurita también. Y vamos a ver qué tal. La servimos con espuma, siempre. Yo la serví acá con bastante, porque estamos como rapidito, en general se deja un poco de espuma para que, acordate, conserve temperatura, conserve gas, conserve aromas. Algunos te dicen, no, yo no la quiero con espuma. No, bueno, esos son gustos personales, por ahí vos te podés servir. Pero te sirve la espuma porque te ayuda a la conservación de la temperatura y de los aromas y de los sabores. Ahí está, a ver. Ahí está. Fíjate que es también un estilo Ale. No tan fuerte. Pero no es tan fuerte como por ahí la que probamos antes, tenía mucho café, mucho cacao, un estilo un poco más delicado en la nez de Beer House. Muy bueno, muy bien todo lo que trajiste. Una última que te cuento y con esto cierro. Para el que quiere tomar cerveza sin alcohol, también tenemos cerveza sin alcohol, así que acá tenemos un Almirante Brown, que se produce en Almirante Brown. Ay, perdón, la estoy mostrando mal ahí. No, ahí. La espiro. Ellos hacen además cerveza sin tap, lo cual está buenísimo. Y esta no tiene alcohol, no la vamos a probar, pero digo, quería que supieran que aquellos que no toman alcohol, no se pierdan la feria igual porque hay opciones, esta es una de las opciones, pero hay opciones para ellos. Contame de nuevo la feria. Bueno, ahí tenemos arroba solzomelier, www.solsomelier.com.ar. Y la feria, ¿cómo es? Es la semana que viene, 16, 17 y 18 en la rural, ¿sí? 30 productores, muchos talleres, si te interesa el mundo de las cervezas, un buen lugar para ir a aprender y seguramente te vas a encontrar con productores y con muchos someliers como yo contándote acerca de los productos. Marisol, todo, como siempre bien explicado, rico, todo, una maravilla. Muchos estilos. Quedate a escuchar música ahora, como siempre, todos los viernes. Gracias, Diego. Bueno, me voy a la mesa con mis queridas compañeras que tenemos una tanda más de información y seguramente voy a...